Hola, yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy vengo con cara lavada y ustedes estarán preguntando por qué. Pues es porque vamos a estar probando juntos un nuevo producto que adquirí hace unos cuantos días. Y les estoy hablando de esta mascarilla de por aquí que es de la marca Kiss Beauty, que es una mascarilla de café. Aquí vamos a estar probando juntos por primera vez esta mascarilla y les voy a decir si me gusta, si no, cómo se siente mi piel y todo eso. Así que antes de comenzar con el video te quiero invitar a que me sigas por mis redes sociales, las cuales van a estar apareciendo aquí en pantalla para que vayas y me sigas. Y si te gusta mi contenido y quieres seguir viendo lo que hago, pues te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes un comentario abajo, actives la campanita de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal. Y ahora sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Y aquí tenemos la mascarilla. Yo la compré esta que es de café, pero al lugar donde la compré tenían de aloe vera, una que era de leche con chocolate, algo así. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque esta pareciera ser como un tipo helado. De hecho, en esta parte de por acá, vean cómo se ve la imagen del producto. Creo que el empaque está muy bonito y me llamó muchísimo la atención. Esta específicamente a mí me costó 40 pesos mexicanos, muy pero muy barata. Dice que es una mascarilla que va a exfoliar tu cara profundamente. Por la parte de acá enfrente nos dice que es de café. También, como les digo, trae la ilustración. Y por la parte de acá atrás nos dice cómo usarla. Primero tenemos que lavar bien nuestra cara, lo cual pues ya está. No traigo nada de maquillaje, nada de polvo, nada de nada. Después dice que apliquemos una buena cantidad de la mascarilla y que la dejemos actuar de 15 a 20 minutos. Y también dice que la masajemos por un minuto. Ok. Y el tercer paso es que lavemos con agua y que nuestra piel va a quedar muy suave. También por acá nos dice que tiene extracto de café, que nos va a dejar la piel suave, que va a actuar en las líneas finas. Y que nos va a limpiar profundamente y que nos va a nutrir la piel. Por la parte de acá nos dice que tiene la fecha de, supongo, en que fue hecho el producto y la fecha de expiración. Nos dice que no es testado en animales y que es hecho en China y básicamente es toda la información que trae. Y pues vamos a abrirla para ver cómo es que se ve el empaque. Aquí estoy abriendo la mascarilla. Y vean, se ve bastante bonita. En serio pareciera ser como un helado. O sea, yo meto esto al refri y yo pienso que es un helado y me lo como. Está súper bonito, vean esto. Wow. Entonces, ay amigos, oigan. Creo que, ok, creo que aquí a la hora de empaquetar se equivocaron que esta dice que es de café. O sea, esto dice que es de café y esto dice que es de leche. Entonces, esta no es de café, esta dice que es de leche. Entonces, creo que está mal, pues, puesta. Entonces, bueno, no importa, vamos a probarla. Y bueno, por la parte de aquí nos dice que es 99% natural. Contiene 100 mililitros, vienen los ingredientes y pues nada amigos, vamos a ver qué tal. Y cuando la abrimos luce de esta manera. Trae como su espatulita para aplicar la mascarilla. Y vamos a abrirla, trae como esta parte protectora. Y a la hora de abrir la mascarilla, así es como luce, esto pareciera ser literal un helado. Hasta tiene como un olor tipo a los helados de Oreo. Voy a estar aplicando yo creo que de aquí de la tapita con la espátula en mi cara para, pues, no agarrar el producto de este helado. Entonces, aquí está. Oigan, no, no, no. Es que esta es una cosa, wow. Esto pareciera ser literal un helado. Yo sé que ya dije muchas veces de helado, pero esto parece un helado. Y me lo voy a, bueno, ya agarré aquí con mi dedo, entonces, pues, me lo voy a poner en la cara. Oigan, solo espero que esto no me haga reacción de algún tipo. Por eso, como podrán ver de este lado, me salió como un brote de acné por andar probando cosas. Yo digo que fue por andar probando cosas porque hay un producto que probé. Y siento que ese producto fue lo que me hizo esto. Además de que el cubrebocas, amigos, híjole. El cubrebocas igual a mí me da muchísima, pues, me saca mucho acné en esta parte. Y, bueno, pues, bueno. ¿Qué les digo? Ustedes pueden ver mi brote ahí de acné. Y la verdad es que yo soy una persona que casi no me sale acné. Por eso me veo con acné y digo... Oigan, pero en serio esto parece un helado. Yo me lo quiero comer. Huele como una galleta Oreo con leche. Oigan, me hubiera puesto una bandita para el pelo porque me estoy embarrando toda. Déjenme, me voy a poner la bandita. Ya me apliqué la mascarilla. Ahorita son las 8.47. Vamos a estar esperando 20 minutos para ver cómo es que se ve la piel, cómo es que se siente. A primera instancia les puedo decir que siento mi piel muy fresca, como si me hubiera puesto menta en la cara. Y a la hora de estarla aplicando igual la sentía fría, como si hubiera tenido esta mascarilla en el refrigerador. Cosa que no la tenía aquí en mi cuarto. Pero ahorita la siento pues fresquita. Y a la hora de estar aplicando esta mascarilla igual me di cuenta que tiene como unos pequeños granulitos que siento que son como que los que exfolian la piel. Pero no la exfolian de una manera muy agresiva porque son granulos muy pero muy chiquitos. Entonces eso me gustó, que no maltrata mucho la piel. Y pues en general les puedo decir que sí tiene olor, como les había comentado. Pero es un olor como bien ligerito a Oreo. Estoy muy impresionada con esta mascarilla porque pareciera un helado. Entonces como que su marketing está muy bonito, como muy llamativo. Entonces pues vamos a estar esperando. Me voy a lavar la cara y después les voy a decir como es que siento mi piel. Ya pasaron los 20 minutos. Ya son las 9.8. Voy a estar dando un pequeño masaje con mis manos. Ay no. Creo que el masaje tenía que ser antes porque ahorita ya se secó. Y casi no la puedo manipular. Está seca. Pareciera como si fueran estas mascarillas de arcilla que se quedan como ahí secas en la piel. O sea de este lado ya está súper seca. Nada más como que se vino este poquito de producto. Pero bueno, el masaje ya no se va a hacer. Voy a lavarme la cara. Ok, ya me lavé la cara y así es como quedó. Yo no sé si son ideas mías pero hasta siento que quedé como más blanca de la cara. No sé. Yo siento que mi piel como que se ve un poquito más clara. Aunque la mascarilla no dice que te ayude a aclarar la piel. Pero yo sí siento que me veo más clara de la piel. Y les puedo decir que ahorita tocando mi piel la siento súper súper suavecita. Como una pompi de bebé. O sea, la siento bastante bastante terza al tacto. Estoy impactada. Y eso que no me he puesto ninguna crema ni nada. Pero la mascarilla me la deja súper pero súper suavecita. Me gustó muchísimo que me la deje así de terza. Y sí la siento limpia. O sea, sí siento como que me limpió la cara. Como ahí decía, como un tip cleansing. Entonces la verdad es que pues no sé. Siento mi cara súper súper bonita. Como muy terza, como una pompi de bebé. Una cosa que sí les quiero mencionar es que esta mascarilla al ser de este tipo que secan en la piel. Que se adhieren a tu piel. Tienes que enjuagártela con muchísima, muchísima agua para que no te queden residuos blancos. Yo me vi unos como por aquí. Pero es como muy poquito. Pero les digo que sí se tiene que lavar con muchísima, muchísima agua para que se quite bien todo. Y no te queden residuos de la mascarilla. Como en su cajita no venía tanta información de la mascarilla. Ya me puse a investigar aparte sobre esta marca. Y encontré que pues es una mascarilla de helado. Que es una mascarilla tipo de arcilla. Tienen en varias presentaciones. Aquí dice que hay fresa, vainilla, aloe vera y milk tea. La de fresa es una mascarilla con propiedades aclaradoras. La de vainilla es una mascarilla hidratante, aloe vera, mascarilla suavizante y minimizadora de acné. Y la de milk tea, que es la que yo probé, es una mascarilla nutritiva. Dice que sus beneficios son limpiar profundamente la piel, retirar impurezas y células muertas. Aporta luminosidad y suavidad y que son ideales para todo tipo de piel, ya sea mixta, grasa o seca. La verdad es que mis primeras impresiones de esta mascarilla es que estoy impactada con lo suave que me deja la piel. De hecho, mis manos, como estuve retirando la mascarilla, así la siento súper, súper suavecita. Siento que sí, te humectan, te nutren la piel y te la dejan muy hidratada, suave, muy, muy, muy tersa. Yo la verdad es que siento que esta marca de Kiss Beauty tiene productos bien, bien económicos. Y pues que hasta la fecha, lo poco que yo he probado me ha funcionado. Y la verdad es que digo, wow, o sea, son productos que no sé si en cualquier parte del mundo se pueden conseguir. Al menos sé que aquí en México, al menos en el lugar donde yo vivo, pues sí los pude conseguir muy fácilmente. Supongo que en la Ciudad de México también es muy fácil encontrar esta marca. De ahí en fuera en algunos de los estados, la verdad es que no sé si sea tan fácil de conseguirla o no. Pero si tienes la oportunidad de probarla, pruébala, no son tan caras y pudiera resultar que se puede convertir en uno de tus favoritos. Al menos para mí, me ha gustado mucho. Entonces también leí que esta mascarilla se tiene que aplicar una vez por semana, ya que es tipo exfoliante para que no dañemos tanto nuestra piel. Una vez por semana está perfecto y es así como yo la voy a estar utilizando. Como les digo, es la primera vez que yo la utilizo y le doy un 10. Me ha gustado muchísimo y pues al parecer mi piel no tuvo ninguna reacción hasta ahorita. Yo les estaré actualizando por mi Instagram si me llega a pasar algo, que me llegue a salir un brote de acné o algo. Pero pues por allá les estaré actualizando sobre cómo es que me sigue yendo con esta mascarilla. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Yo estaba muy emocionada de grabar este video. Ya que quería probar esta mascarilla porque la había comprado desde hace muchos días atrás. Y estaba esperando el momento para poder grabar con ustedes mi experiencia, que vean mis primeras impresiones y todo esto. Este tipo de videos a mí me encanta. Y espero que a ustedes también les guste muchísimo y que encuentren este video informativo. Por si ustedes estaban buscando alguna reseña sobre este producto. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho, 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 mucho. Yo te dejo aquí abajo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Y ya sabes que si te gusta mi contenido y quieres seguir viendo lo que hago, pues te invito a que te suscribas a mi canal. Me dejes un comentario abajo, actives la campanita de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que seamos creciendo en este canal. Muchas gracias por estar conmigo un día más aquí en mi canal. Yo me despido, te veo en mi siguiente video. Cuídate mucho, adiós.